Bueno, ya para finalizar en el tercer video y último, hicimos antes de finalizar el segundo video una síntesis más o menos de lo que había representado estas etapas, digamos, de lo románico y de lo gótico en la arquitectura, en la pintura, en la escultura, en las manifestaciones que tenía el hombre y el accionar del hombre y hasta dónde el hombre había logrado actuar durante estos gran cantidad de siglos, 10, 13 siglos de época medieval, ¿verdad? Bien, vamos a continuar para introducirnos a lo que es ya el antropocentrismo y de qué se trata esto del antropocentrismo. Si hacemos una reflexión sobre el medioevo, hagámonos preguntas como lo hace la filosofía. El hombre se formulaba preguntas, todos los hombres, ¿no? No un filósofo determinado. Los hombres se generaban preguntas, ¿había búsqueda por respuestas? En esta época medieval que acaba de pasar, ¿había un pensamiento autónomo? No, no, podemos decir que estaba todo revelado y estaba todo escrito en los textos evangélicos. El hombre se llevaba solamente de eso y era cautivo, digamos, y no podía expresar y no podría resignificarse porque no tenía cómo. No había, no había, no habían sucedido una serie de cosas que iban a empezar a producirse para que el hombre pueda dar ese salto, ¿sí? Ese salto, esa diferencia, ¿sí? En su conocimiento. Dios es quien daba todas las respuestas en el medioevo y el hombre no tenía que encontrar ningún tipo de respuesta porque estaba todo revelado, como decíamos, en los textos evangélicos. Vivían, como dice Heidegger en esta placa, haciendo una analogía, digamos, en un estado de interpretado. O sea, ellos no tenían nada, sino que simplemente eran ya interpretados y en ese estado vivían lo que se llama la existencia inauténtica. No la existencia auténtica, sino esta, la existencia inauténtica. ¿Qué es lo que comienza a suceder? Había venido alguien a sufrir, sigamos con el comentario anterior, con la promesa divina de alcanzar el reino de los cielos y que ahí seríamos eternamente felices. Entonces, este relato donde ya está todo escrito y ya está todo diagramado, es un relato que paraliza filosóficamente hablando al ser humano. Lo paraliza, lo estatifica y le dice, ya está, está todo listo. Entonces, está todo resuelto, no hay ningún orden que romper, está todo estructurado, todo armado, está redondito. Y el hombre simplemente tenía que regirse por eso que ya estaba escrito. La verdadera vida no estaba aquí, la verdadera vida era transitarla, pero la íbamos a tener a la verdad, a la verdadera vida en el reino de los cielos. No hay ningún tipo de preguntas, Dios da respuesta a todas las preguntas que puedan surgir, ¿verdad? Trece siglos de historia de venida y la pregunta del por qué. Toda duda que existía, por supuesto, en esa época, eran resueltas en la culpabilidad del hombre y se resolvían en el confesionario. Estaba el poder pastoral muy fuertemente y eso era lo que manejaba y, digamos, regía, digamos, a toda la sociedad. Era el dios es el que hace la historia y hay un dominio, por supuesto, de él por sobre todas las cosas. Habíamos dicho recién de que existía un concepto de cómo era el mundo y cómo era el universo y que la tierra ocupaba un lugar muy importante que era el centro del universo. Todo aquello que quiera cambiar ese concepto, por supuesto, que era sinónimo de faltar el respeto a la palabra de Dios. Entonces, no había manera de contraponerse a eso porque si no ibas a ser perseguido y probablemente en esta estructura tan armada, tan ordenada de cómo era la sociedad, no podía nadie dar ese salto. Y el que quiera salirse de estos cánones o de estos márgenes instaurados, digamos, por supuesto que iba a ser acallado porque no había que moverse de este marco. El hombre no daba un salto. Pero resulta que aparece este hombre, este genio, copérnico, que realiza lo que se le llama la revolución copernicana. Él dice que la tierra no puede ser el centro del universo y realiza la teoría heliocéntrica. Galileo la continúa, por supuesto, y la transforma en teoría. Esto es lo que le podemos llamar un gran cambio de paradigma, ¿no? Porque hablamos de los cambios de paradigma y yo quiero llegar a esto entre lo teocétrico y antropocéntrico. Una de las cosas importantes es que se genera un cambio de paradigma muy importante donde se descubre, se concibe ya la Tierra no como centro del universo sino como un planeta más que giraba alrededor del Sol. Entonces, la revolución copernicana es la confrontación de la teoría astronómica geocéntrica aristotélica contra esta nueva teoría heliocéntrica, ¿verdad? Es entonces que Galileo Galilei, en el año 1564, entre los años de su vida, que nace en el 1564 y muere en el 1642, estamos hablando del siglo XVI y siglo XVII, Galileo Galilei retoma todos los estudios que había hecho Copérnico, por supuesto, no es que los descartaban, o sea, tomaban las cosas y seguían la evolución del conocimiento. Seguimos en un punto de inflexión que era de no hacer nada el hombre empezar a pensar y a soltarse. Pero resulta que cuando vos te soltabas y vos descubrías, te iban a callar, como decíamos. Entonces, él desobedece a la Iglesia Galileo en este concepto de descubrimiento de que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol y cambia algo que a la Iglesia, por supuesto, no le convenía. ¿Cómo puede ser que un hombre diga que nosotros y los hombres, los hombres, dentro del planeta Tierra, creados por Dios, y éramos el centro de todo porque éramos los más preciados para Dios, y de repente una persona diga, nosotros no somos el centro de todo, esperate, somos un planeta más que giramos alrededor del Sol. El Sol es el que está en el centro del Sistema Solar. Entonces, él desobedece, obviamente, a todo lo instaurado de la época y lo condenan a reclusión perpetua, por supuesto, desobedece a la Iglesia Católica mostrando sus teorías. El Galileo prueba la teoría heliocéntrica, que había sido gestada desde la época de Aristóteles, Ptolomeo, Copérnico, llega a ser demostrada teoría por Galileo Galilei, ¿verdad? Personaje fundamental de la Revolución Científica. Empieza el término Revolución Científica, que en ningún momento lo habíamos mencionado antes, ¿no? ¿Qué surge acá, podemos decir? El reemplazo de paradigmas. O sea, decíamos siempre que los paradigmas son modelos. Es un modelo que se instaura y dura el tiempo que dura en base a una línea de conocimiento que lo sostiene, pero como la evolución del conocimiento va, por supuesto, valga la redundancia, va evolucionando el conocimiento, entonces puede ser refutada una teoría y ser reemplazada por otra. Cuando una cosa cambia de ser lo que es para ser otra cosa, es lo que se llama cambio de paradigma. Acá tenemos anotado la concepción de Aristóteles, la de la Ptolemaica geocéntrica, siglo II a.C., el paradigma copernicano, el biocéntrico que lo desarrolla, y Galileo que la prueba la teoría copernicana. Se puede ver cómo uno va sucesivamente reemplazándolo al otro, ¿verdad? Aparece en el siglo XVII, fines del XVI y en el siglo XVII, un hombre que genera el gran salto y que coloca al hombre en el centro de la historia. O sea, ya no es Dios el centro de la historia. En este paso de a poco, de lo medieval al renacimiento, al cambio de la cosmovisión del mundo, lo que hablábamos con Galileo, y empieza el hombre a soltarse en la revolución científica. Este hombre se llamó Descartes, y Descartes genera la palabra mágica, esta que es la palabra de la duda, el concepto, perdón, de la duda, y pone al hombre en la centralidad. Entonces, al ponerlo al hombre en la centralidad, filosóficamente hablando, desplaza a Dios de la centralidad que ocupó durante todo el medioevo y lo coloca al hombre en la centralidad de todo. Es entonces... Por acá me parece. Un momentito. Acá. Es entonces el hombre como centro de la explicación de toda la historia humana con su concepto de que pienso, luego existo. Cogito ergo sum. El sujeto definido por la subjetividad. Somos todos diferentes. Cada uno es un sujeto que piensa diferente y ahí está el término subjetividad que puede aportar algo diferente y puede movilizar la ciencia. Por eso es que a partir de estos siglos en adelante empiezan los grandes descubrimientos que habíamos visto en el primer teórico de pensamiento crítico. En estos tres, cuatro siglos hasta el siglo XX son los grandes descubrimientos. El hombre se lanza a la historia y captura. El hombre en tanto pensamiento, el hombre en tanto subjetividad, el hombre en tanto sujeto, como dice la placa, y el hombre se lanza a descubrir, a dominar el mundo. Ya no es el hombre sometido, el hombre que se despierta, ya podemos decir así metafóricamente, se despierta y se lanza a descubrir el mundo. No hay nada que lo pare. ¿Verdad? Esta ruptura en el pensamiento teologal del medioevo lo hace por supuesto Descartes con el nuevo rol del sujeto como centro de la subjetividad. Entonces podemos encontrar los descubrimientos de América, Copérnico, Galileo, Descartes, cómo se van sucediendo toda esta evolución en el conocimiento. La subjetividad es lo que da el fundamento a todo lo que existe, el punto de partida de todo razonamiento. El hombre puede generar conocimiento. Lo que antes lo habíamos sido bastante reiterativo en la época medieval no pasaba porque estaba todo escrito, estaba todo dado. ¿Verdad? Lo publica el discurso del médico del método, perdón, Descartes en el año 1626 y ahí explica su método. ¿Verdad? Es muy importante, obviamente, este punto de inflexión para todos los descubrimientos científicos que da este hombre René Descartes. La modernidad renovó la filosofía entonces. Es un periodo histórico de tres, cuatro siglos. Se inicia, por supuesto, con un gran lanzamiento a los mares que es el descubrimiento de América y a partir de ahí todo lo que sucede en Occidente. Fue una liberación del hombre, la cultura, el progreso humano, aporta cambios importantes, radicales, generó la epistemología. ¿Qué importante que es todo esto, no? Es un desmembramiento de la filosofía, la epistemología. Y dio el origen al nacimiento de la ciencia. En pocos minutos que nos quedan para poder decirles ya de que el objeto que tenía este tema de los teocéntrico y antropocéntrico es poderles mostrar cómo todo es un proceso y una construcción. Sin que ellos lo sepan, por supuesto, el hombre medieval ni el hombre de los siglos XV en adelante, pero todo es una construcción, es un despertarse. El hombre permanentemente es objeto de cambio. En algún momento alguien dio la patada, lo hace Galileo, lo hace Descartes, entonces el hombre da ese salto en el conocimiento y el aporte para toda la humanidad. Sin fines de descubrimiento, cientos de descubrimientos que se han ido haciendo y que se siguen haciendo. Entonces, hay un corrimiento de la historia, ese concepto teologal tan fuerte, tan rígido, a donde el hombre no hacía absolutamente nada, era simplemente obedecer lo que estaba impartido y escrito en los textos evangélicos y de repente darse cuenta de que estaba para otra cosa. Ese sería como el concepto. El hombre comienza, no es de golpe, por supuesto. Insistimos con eso. Ningún cambio de paradigma sucede de golpe. No pasamos del románico al gótico de golpe, del gótico al renacimiento de golpe, del renacimiento no. Son procesos, son transitar y mucha tela para cortar dentro de esos como interfaces que existen entre un periodo y otro periodo. Interfaces bastante angostas, bastante anchas, definibles simplemente con indagar en conocer, en estudiar y darnos cuenta cuáles eran, cuáles habrán sido las causas por las cuales se pasaba de una manera de pensar a otra manera de pensar. La modernidad renueva la filosofía que es, por supuesto, pasamos de la filosofía del ser a una filosofía que pone énfasis en el conocer, otro cambio de paradigma. Entonces, tenemos acá bastantes ideas de cambios de paradigma con las placas que hemos visto entre los tres videos que presentamos de antropocentrismo a antropocentrismo. espero que les haya gustado y acá dejamos. Muchísimas gracias.